15 de marzo, martes de la semana segunda de Cuaresma Dios mío, ven en mi auxilio Señor, dad prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la boca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tienen en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra Ven diciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy Su voz No endurezcáis el corazón como en Merida Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Venid, adoremos a Cristo el Señor Que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Venid, adoremos a Cristo el Señor Que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Envíame, Señor, tu luz y tu verdad Envíame, Señor, tu luz y tu verdad Hazme justicia, Dios defiende mi causa Contra gente sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué me rechazas? Porque voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Que yo me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Dios, Dios mío Porque te acongojas, alma mía Porque te mejoras Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Envíame, Señor, tu luz y tu verdad Envíame, Señor, tu luz y tu verdad Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida Yo pensé en medio de mis días Tengo que marchar hacia las puertas del abispo Me privan del resto de mis años Yo pensé ya no veré más al Señor En la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres Entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor devanaba yo mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Soy ozo hasta el amanecer Me quiebras los huesos como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo se consumen Señor que me oprime en salfiador por mí Ni has curado, me has hecho revivir Ni has curado, me has hecho revivir Ni amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía Y volviste la espalda a todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la suerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos, los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad Sálvame Señor y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días en la casa del Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Protégenos Señor todos los días de nuestra vida Protégenos Señor todos los días de nuestra vida Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Y a ti se te cumplen los votos Porque tú escuchas las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos nos abruman Pero tú los perdonas Dicho soy el himno en Sion Dicho soy el que tú eliges y acercas Para que viva en tus atrios Que nos saciemos de los bienes de tu casa De los dones sagrados de tu templo Con portentos de justicia nos respondes Dios salvador nuestro Tu esperanza del confín de la tierra Y del océano remoto Tú que afianzas los montes con tu fuerza Feñido de poder Tú que reprimes el estruendo del mar El estruendo de las olas Y el culto de los pueblos Los habitantes del extremo del orbe Se sobrecogen ante tus signos Y a las puertas de la aurora y del ocaso Las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra La riegas Y la enriqueces sin medida La sequía de Dios va llena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos Igualas los terrones Tu llovizna los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año con tus bienes Tus carriles rezuman abundancia Rezuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de mieses Que aclaman y cantan Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Del profeta Joel Convertíos a mí de todo corazón Con ayuno, con llanto, con luto Rascad los corazones y no las vestiduras Convertíos al Señor Dios vuestro Porque es compasivo y misericordioso Lento a la cólera Rico en piedad Y se arrepiente de las amenazas Palabra de Dios Te alabamos Señor Él me librará De la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá con sus plumas De la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Del libro del Éxodo Toda la comunidad de Israel Partió de Elim y llegó al desierto de Sin Entre Elim y Sinaí El día 15 del segundo mes Después de salir de Egipto La comunidad de los israelitas Protestó contra Moisés y Aarón En el desierto diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto Cuando nos sentábamos junto a la olla de carne Y comíamos pan hasta hartarnos Nos habéis sacado a este desierto Para matar de hambre a toda esta comunidad El Señor dijo a Moisés Yo os haré llover pan del cielo Que el pueblo salga a recoger la ración de cada día Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no El sexto día prepararán lo que hayan recogido Y será el doble de lo que recogen a diario Moisés y Aarón dijeron a los israelitas Esta tarde sabréis que es el Señor Quien nos ha sacado de Egipto Y mañana veréis la gloria del Señor He oído vuestras protestas contra el Señor ¿Nosotros qué somos para que murmuréis de nosotros? Esta tarde os dará a comer carne Y mañana os saciará de pan ¿Os ha oído murmurar de él? ¿Nosotros qué somos? No habéis murmurado de nosotros Sino del Señor Moisés dijo a Aarón Di a la comunidad de los israelitas Acercaos al Señor Que ha escuchado vuestras murmuraciones Mientras Aarón hablaba a la asamblea Ellos se volvieron hacia el desierto Y vieron la gloria del Señor Que aparecía en una nube El Señor dijo a Moisés He oído las murmuraciones de los israelitas Diles Hacia el crepúsculo comeréis carne Por la mañana os saciaréis de pan Para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento Cuando se evaporó la capa de rocío Apareció en la superficie del desierto un polvo fino Parecido a la escarcha Al verlo los israelitas se dijeron ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era Moisés les dijo Es el pan que el Señor os da de comer Estas son las órdenes del Señor Que cada uno recoja lo que pueda comer Un celemín por cabeza para todas las personas que vivan en una tienda Así lo hicieron los israelitas Unos recogieron más Otros menos Y al medirlo en el celemín No sobraba al que había recogido más Ni faltaba al que había recogido menos Había recogido cada uno lo que podía comer Los israelitas comieron maná durante cuarenta años Hasta que llegaron a la tierra habitada Comieron maná hasta atravesar la frontera de Canaán Palabra de Dios Te daba por seguir A tu pueblo lo alimentaste con manjar de ángeles Proporcionándole desde el cielo pan a punto De mil sabores a gusto de todos No fue Moisés quien os dio pan del cielo Sino es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo De mil sabores a gusto de todos De los comentarios de San Agustín Obispo sobre los Salmos Señor, te he llamado, ven deprisa Esto lo podemos decir todos No lo digo yo solo Lo dice el Cristo total Pero se refiere sobre todo a su cuerpo personal Ya que cuando se encontraba en este mundo Cristo oró con su ser de carne Oró al Padre con su cuerpo Y mientras oraba Gotas de sangre destilaban de todo su cuerpo Así está escrito en el Evangelio Jesús oraba con más insistencia Y sudaba como gotas de sangre ¿Qué quiere decir el flujo de sangre de todo su cuerpo Sino la pasión de los mártires de la Iglesia? Señor, te he llamado, ven deprisa Escucha mi voz cuando te llamo Pensabas que ya estaba resuelta la cuestión de la plegaria con decir Te he llamado Has llamado Pero no te quedes ya tranquilo Si se acaba la tribulación Se acaba la llamada Pero si en cambio la tribulación de la Iglesia y del cuerpo de Cristo Continúa hasta el fin de los tiempos No solo has de decir Te he llamado Ven deprisa Sino también Escucha mi voz cuando te llamo Suba mi oración como incienso en tu presencia El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde Cualquier cristiano sabe que esto suele referirse a la misma cabeza de la Iglesia Pues cuando ya el día declinaba hacia su atardecer El Señor entregó en la cruz el alma que después había de recobrar Porque no la perdió en contra de su voluntad Pero también nosotros estábamos representados allí Pues lo que de Él colgó en la cruz era lo que había recibido de nosotros Si no ¿Cómo es posible que en un momento dado Dios Padre aleje de sí y abandone a su único Hijo Que es un solo Dios con Él? Y no obstante Al clavar nuestra debilidad en la cruz Donde como dice el apóstol Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él Exclamó con la voz de aquel mismo hombre nuestro Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Por tanto la ofrenda de la tarde fue la pasión del Señor La cruz del Señor, la oblación de la víctima saludable El holocausto aceptó a Dios Aquella ofrenda de la tarde se convirtió en ofrenda matutina por la resurrección La oración brota pues, pura y directa del corazón creyente Como se eleva desde el ara santa del incienso No hay nada más agradable que el aroma del Señor Que todos los creyentes huelan así Así pues, nuestro hombre viejo Son palabras del apóstol Ha sido crucificado con Cristo Quedando destruida nuestra personalidad de pecadores Y nosotros libres de la esclavitud del pecado De los comentarios de San Agustín Obispo sobre los Salmos Estoy crucificado con Cristo Vivo yo, pero no soy yo Es Cristo quien vive en mí Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí Vivo yo, pero no soy yo Es Cristo quien vive en mí En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos Diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Haced y cumplid todo lo que os digan Pero no hagáis lo que ellos hacen Porque ellos dicen, pero no hacen Lían fardos pesados Y se los cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan las filaterias y agrandan las orlas del manto Les gustan los primeros puestos de los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Que les hagan reverencias en las plazas Y que la gente lo llame Rabí Vosotros en cambio no os dejéis llamar Rabí Porque uno solo es vuestro maestro Y todos vosotros sois hermanos Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra Porque uno solo es vuestro padre, el del cielo No os dejéis llamar maestros Porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías El primero entre vosotros será vuestro servidor El que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Jesucristo en este Evangelio lo que denuncia es Que todo lo que hacen estos fariseos es para que los vea la gente O sea, que dependen de la gente Una vida que está al vaivén de lo que los demás piensen de ti Por tanto, todo lo que hago que es para que piensen bien Para que me adulen Para que digan toda clase de bienes para mí Jesucristo dice Eso no es una forma de vivir Eso es minusvalorar al ser humano El ser humano no está hecho para eso El ser humano está hecho a imagen de Dios Por tanto, a imagen de Cristo Y Cristo no ha venido a ser servido Sino a servir O sea, Jesucristo contrapone este pecado De que todo lo que haces es para que la gente te aplauda Al verdadero sentido de la vida Y es que nuestra vida tiene sentido Tiene plenitud, tiene vida en abundancia Cuando la concebimos en clave de darla De servirla De ponerla al servicio del otro Pero no desde el podio Sino desde el último Como Jesucristo Sino Dios ha hecho hombre, hombre último Esa es la verdadera vida Ese es el verdadero camino de la vida Pues eso nos invita al Señor A que busquemos servir desde abajo Desde el último Considerando a los demás Como superiores a nosotros Es lo que ha hecho Jesucristo Que eso nos conceda hoy esta gracia No estás tan pendiente De lo que la gente Me alabe o no Sino si sirvo o no sirvo Desde los últimos puestos Uno solo es vuestro Maestro El del Cielo Cristo el Señor Uno solo es vuestro Maestro El del Cielo Cristo el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo haya predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Le sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Y a ti niño te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo Por la salvación Por la salvación Y el perdón En tinieblas Y en sombras Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Uno solo es vuestro Maestro El del Cielo Cristo el Señor Uno solo es vuestro Maestro El del Cielo Cristo el Señor Demo gracias a Dios Nuestro Padre Que nos dio a su Hijo Unigénito Palabra hecha carne Para que vivamos de ella E invoquémosle diciendo Que la palabra de Cristo Habite en nosotros Con toda su riqueza Concédenos escuchar Con más frecuencia Tu palabra En este tiempo cuaresmal Para que en la gran solemnidad Que se avecina Nos unamos con mayor fervor A Cristo nuestra Pascua Que tu Espíritu Santo Nos asista Para que seamos testigos De tu verdad Y de tu bondad Ante los vacilantes Y equivocados Concédenos vivir Más profundamente El misterio de Cristo Para que podamos dar Testimonio de Él Con más fuerza y claridad En este tiempo de penitencia Señor Renueva y purifica A tu iglesia Para que se manifieste Con más claridad Como signo de salvación Te pedimos Señor Por la paz en Ucrania Cese la guerra Señor Concede tu fuerza Y tu espíritu A los que gobiernan Para que se acabe A este conflicto Y porque deseamos Que la luz de Cristo Alumbre a todos los hombres Pidamos al Padre Que su reino Llegue a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Buen día a todos Que el Señor Conceda hoy Un día De verlo todo En clave de servir En el nombre del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Esperado Esperado En el Señor Y Él Hacia mí Se ha inclinado Ha escuchado Mi grito Me ha sacado De la fosa De la muerte De la muerte